Jesús, Jesús, perdón, perdón por llegar tarde Baltasar, tarde como siempre No me sorprende, se ve que son ciertos los estereotipos de tu gente ¿A qué te referís con mi gente? Soy un rey como todos ustedes Ay, sí, sí, si vos te percibís como rey y como nosotras Bueno, yo me auto percibo como adulto Porque me voy a levantar de acá y te voy a pegar un puñetazo en la cara Dale, decime qué me trajiste Porque acá, papi, me trajo oro 20 kilates A ver, primero que nada, en la historia original yo te regalo el oro No sé por qué lo cambiaron Y segundo, ¿no crees que te regalen una cruz? Es un poco premonitorio Igual historia original y premonitorio de qué, no entiendo No, no sé, por decir algo Papi Gaspar ¿A qué estamos, papi? Me trajo incienso Pachulí, muy rico ¿Y vos qué me trajiste? Yo te iba a regalar algo, ¿no? Y estaba pensando, digo, ¿qué le puedo regalar al rey de los judíos? No tiene que ser algo como muy fuerte, ¿no? Muy así, muy importante Y dije, mierda, claro Pero no encontraba mierda Y después pensé, ¿por qué no le regaló la mierda procesada? Mira, te vas a volver loco Esto Perfume, se llama ¿Sí? Es el futuro de la higiene personal Vos te haces así Se lo pones Y olé rico O sea, es una locura Y a la gente le va a encantar Mira, toma En el futuro Esto va a volver loca a la gente ¿No? Y lo vas a poder vender por un montón de plata Y te vas a poder comprar un montón de cosas Dije, ¿por qué no le regalo algo que vaya más allá? ¿No? De solo lo ahora, lo terrenal, lo material, ¿no? Algo que tenga futuro, ¿no? Que tenga proyección Es el futuro ¿Quién quiere oler rico en el cuerpo? Y, Baltasar, ¿qué tal la venta, eh? No habrás arruinado la venta, ¿o sí? Baltasar, ¿cagaste la primera venta del milenio con el niño Dios? ¿Cuando literalmente nos llamamos Perfume Jesús? Sí Si no le vendes esto a un bebé, no se lo vendes a nadie Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿Sabía qué? Sabía que no tendría que haber contratado a un ne...